Chacmol, ese mensajero, y de ahí, del vientre de esa figura, sale el sol. Les dije, el 21 de diciembre, ¿verdad? Porque para junio saldrá el sol por allá, ¿no? Claro que cuando sale el sol allá, en junio, da toda esta vuelta para ocultarse allá y el día es tan largo. Pero cuando sale de aquí, hace así, y ahí se va a ocultar el sol. Por eso el día es tan cortito. Para nosotros, en el hemisferio norte, son los solsticios de invierno y ahí el solsticio de verano, ¿verdad? Y les comenté que es un templo dedicado al dios de la guerra, que es grandísimo, porque aparte de esta estructura, ¿verdad? Comienza detrás de estos árboles un templo que se llama de las mesas, con columnas y pilares, que va uniendo a este, continúa hacia allá, más columnas y pilares, formando unos corredores larguísimos y conecta todos ellos hasta por allá, 240 metros, con la estructura que llamamos del mercado y va hacia allá, 105 metros.